bueno pues venía con el tractor y ayer puse las dos cámaras de fototrampeo una la he puesto aquí en una tarama que hay aquí y otra la he puesto allí 500 metros más allá este arroyo suele haber bastante zorro y de hecho hace tres minutos acabo de echar uno que ha corrió por aquí y con razón se llama zorro rojo porque es que el de hoy me ha parecido más rojo que nunca más rojo que nunca bueno voy a enseñar ya digo que muy mal se ha tenido que dar para que no haya grabado algo con las dos cámaras en una noche que estaba aquí vale voy a contar un poco lo que es lo que le he hecho aquí parece que no han tocado mucho porque le eché restillos de carne y de carne está la carne está también es verdad que che pienso y el pienso también está vale que también pienso y este aceite aceite de cocina usado si es verdad que por aquí debería de haber un poquito más de carne y falta un poquito de carne y falta darle un poquito de carne si ya falta algo parece que en la cámara hay que ponerla ahí protegía del sol o sea de nunca de cara al sol siempre de espalda al sol y mira aquí vemos una pluma de perdiz es muy posible que a lo mejor haya habido haya grabado algo de perdiz primero que hay que hacer con la cámara y ya enseñaré el resultado bueno quiero enseñar la pieza está que le he hecho en un hierro porque te encuentras con el problema de que no puedes poner la cámara y entonces le hice el hierro éste muy cómoda de poner y tú ya la orienta para donde quieres o sea aquí la primera cámara bueno pues aquí tengo la segunda cámara en el arroyo éste y ya digo la puse para zorro aquí en la tarama está está ya no tiene el hierro ese que le he hecho ya está atada con el dispositivo que te trae que es una correilla con este parece que han tocado menos todavía porque la carnucha no si le he echado un trocillo de conejo que estaba de conejo atropellado y todo esto es aceite el aceite lo atrae como olor luego el pienso a los jovencillos les gusta a los viejos o cuando están hartos de comer parece que no se lo comen pero el con la carnecillas y se la han comió y la cámara pues está ahí vale lo que quiero enseñar es esto mirar la cantidad de plumas que hay vale esto aquí mira esto seguramente es del zorro que ha cogido alguna perdiz por la noche ya que ha venido a comerse bueno y aquí está el 3 si tiene el dispositivo que traen todas que es una correa que se puede atar al árbol bueno ya mostraré lo que es lo que hemos visto bueno pues nos encontramos en la primera cámara de fototrampeo y aquí vemos una rata una rata de campo que se caracteriza por ser más estilizada y una cola muy larga y lo que está haciendo es acumulando víveres y ya viene aprovecha la tesitura de que yo he echado pienso coge el pienso y lo lleva a su nido seguramente estará en la tarama vale como rata de campo que es pues habita en medio rural en el campo pues ya empezamos a ver el zorro que era para lo cual le había puesto yo la cámara yo para atraerlo en primer lugar lo que hice es echar aceite de cocinar que tiene un olor bastante fuerte y parece que les gusta entonces eso les da los atrae desde lejos y una vez que los he atraído pues le he hecho un poquito de pienso o algunas algunos trocitos de carne para mantenerlo hay un rato y poderlo observar con la cámara de acuerdo se ve un poquito difuminado porque era una noche de niebla él se está entreteniendo con la comidilla y le gusta la carne el pienso una vez que terminen la carne es posible que coman pienso pero mientras que tengan carne pues no no probarán el pienso ellos al ser al ver al tener una visión por la noche normalmente ese tipo de ojos refractan por la cámara aquí vemos ya un primer plano del zorro vemos ese pelaje que tiene denso un pelaje ya abundante yo tengo otro vídeo de zorro en verano que es totalmente diferente con el pelo corto parece que tiene el doble de orejas en fin parece que es otro zorro y lo grabé en la provincia de córdoba y de jaén ahora aquí arriba voy a poner el enlace de zorro rojo que es otro vídeo que tengo yo en verano y aquí seguimos viendo el zorro en primera plana que está ahí comiendo utiliza las muelas para machacar los huesos y ellos lo aprovechan absolutamente todo en función del hambre que tengan y ya se marcha este no ha tenido ningún problema con la cámara aquí estoy yo colocando la segunda cámara y esa botella es donde traía el aceite y está puesta ahí estratégicamente porque en función de donde ponga la botella es donde echado la comida para orientar la cámara y ponerla bien orientada vale ahora lo recojo e intento irme lo antes posible para dejar el menor olor el menor olor que me sea posible porque ya que los zorros son muy astutos y tienen un olfato extremadamente bueno y ya vemos la grabación de por la noche vemos que este es un poquito receloso algo huele o algo no le gusta él se acerca está atraído por la comida pero también le da el olor a mi presencia supongo coge un trozo y se va llega nuevamente pero algo se asusta y se va también lo vemos a la izquierda arriba los ojos brillantes se ha quedado ahí porque el susto no habrá sido muy grande y por la cámara de foto trampeo vemos que son las 7 y 10 y a las 7 y 13 vuelve a entrar dos minutos más tarde o tres minutos más tarde y ya parece que se queda un poquito más relajado está ahí comiendo ya digo que tengo otro vídeo de zorro de verano que parece casi otro ni más ellos evidentemente en invierno echa un pelaje mucho más denso y mucho más largo para protegerse del frío son carnívoros y son muy oportunistas se buscan bastante bien la vida y se reproducen bastante bien normalmente viven fuera de la zorrera y navidades pues las hembras entran en la zorrera y entran varios machos detrás para intentar cubrirla y ya luego pues cuando pasa un par de meses no sé exactamente el tiempo pues ya pare en una zorrera y y crían a sus cachorros aquí vemos como el zorro se ve perfectamente anda y está totalmente tranquilo a medida que va pasando los minutos él se siente más seguro y ve que no hay peligro aquí vemos lo vemos perfectamente se acerca mucho a la cámara con los infrarrojos no se ve lo iluminan demasiado hay que buscarle la distancia a unos dos metros en la distancia óptima vemos esa cola característica de los zorros muy abultada y muy larga la cola les sirve a ellos para mantener el equilibrio y si tienen que hacer y van a toda velocidad y tienen que hacer giros muy bruscos pues les sirve les sirve de timón este está aprovechando toda toda la carnecilla y parece que le hemos ayudado esta noche a a pasarlas y a no tener que cazar la naturaleza es así unos para vivir tienen que cazar y otros tienen que morir para alimentar a los a los depredadores vemos como el patea es un animal bastante bonito y muy 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 equivo y ya por última pues llego yo para quitar las cámaras y hago un pequeño análisis antes de de ver la cámara me gusta ojearlo y estos son los medios que tengo yo un móvil y dos cámaras de foto trampeo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo un saludo